Hola a todo el mundo, me llamo David Baringo, soy especialista social en el Banco Mundial basado aquí en Washington. Como muchos de vosotros sabéis, durante muchos años empecé a trabajar en temas ambientales y sociales con Mario. Primero de todo agradecer a los organizadores este acto y también a los promotores de esta excelente idea de nombrar con el nombre de Mario uno de los andadores del Ebro. Quería también reivindicar el mensaje de Mario que creo que sigue vivo. Y hay en muchos temas candentes de la sociedad aragonesa actual en los cuales mucho de su pensamiento se puede aplicar. Por ejemplo, qué modelo queremos para Aragón con un modelo con gran cantidad de granjas de terneros y de cerdos estabulados y mataderos asociados a todo eso. Qué se puede hacer, por ejemplo, con el cierre de la térmica de Andorra, un modelo que se ha demostrado que tenía, como él ya predijo hace muchos años, que tenía muchas limitaciones. Y que como es un modelo de tierra quemada, hay muchas dudas de qué se puede hacer a corto y medio plazo en esas tierras. Qué se puede hacer con el tema de los transgénicos donde Aragón continúa siendo una de las principales potencias en España y que está teniendo un impacto directo en cuestiones como la reducción del número de insectos, de abejas, etc. O, por ejemplo, qué se puede hacer para mejorar la participación pública y la información pública en los proyectos con fuerte impacto ambiental y social. Todavía continuamos teniendo muchos proyectos que se acaban informando, dejando los volúmenes de las evaluaciones de impacto ambiental durante unas semanas, meses, en la delegación provincial de carreteras. Al final son procesos imperfectos porque no se permite que la sociedad y los beneficiarios y los afectados puedan realmente conocer el proyecto desde el principio y poder introducir comentarios en los diseños. Entonces, bueno, simplemente quería no solamente hacer este agradecimiento y este saludo, sino también dejar estas y otros muchos temas encima de la mesa sobre cosas que se pueden hacer a corto y medio plazo en aspectos ambientales y sociales, tomando en cuenta el legado que nos dejó Mario. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos, que disfrutéis la comida. Adiós, hasta luego.